Por último y en deportes les contamos todas las citas para nuestros clubes destacando que este fin de semana se celebra en Jaén la Copa y el Campeonato de Andalucía de Escalada en Bloque. Este fin de semana las instalaciones de ICLIM de Jaén acogen el Campeonato de Andalucía de Bloque que a su vez será la segunda y definitiva prueba de la Copa Andaluza de Escalada de esta misma modalidad. La Escuela Manilveña viaja con mucho optimismo a esta cita definitiva que nos dará a los campeones tanto de Copa como del Campeonato. En la jornada del sábado competirán los alevines Rodrigo Ruiz y Martín Ruiz y en categoría infantil contaremos con Marc Carreño, Javier Román y Juan Infante. Los torneos juvenil, absoluto y veterano se celebran este domingo con la participación de Arón Sabio, Cristóbal Pineda y Rogelio Pascual. En fútbol ya tenemos un resultado definitivo. Se trata del encuentro entre los Benjamines de Unión Manilva y Las Chapas, celebrado este jueves en Las Viñas y que acabó con una clara victoria local. Los chicos de Bienvenido López se impusieron por nueve tantos a dos y suman cuatro victorias en otras tantas jornadas. Repasamos los horarios y rivales para el resto de categorías del Club Celeste. En Benjamines, Manilva C, Marbella Fútbol Club, este viernes a las seis y Manilva B, Peña Madridista La Bella, el sábado a la una de la tarde. En Prebenjamines, el Manilva B recibe al Mijas Las Lagunas, este viernes a las seis, mientras que el Manilva A viaja a Marbella para enfrentarse a este rival este sábado a las tres. En categoría Alevín, Manilva B, Esteponense B, viernes siete y cuarto y Atlético Benamiel, Manilva A, sábado a las cinco de la tarde. Por último, el equipo infantil recibe al Marbella Fútbol Club este sábado a las once. En Fútbol Sala, este fin de semana, únicamente se disputan dos encuentros. Por un lado, el equipo infantil recibe al Fuen Girola este sábado desde las once de la mañana en el Pabellón de Las Viñas. Y el equipo senior del Manilva Fútbol Sala recibe al segundo clasificado, Sporting Ciudad de Antequera, también el sábado en el Pabellón de Las Viñas, a partir de las cinco. Por otra parte, estas son las citas para el club deportivo Manilva Básquetbase. El equipo preinfantil debuta en Málaga ante el Ciudad de Melilla este sábado a las diez de la mañana, mientras que el KDT jugará en casa del Club Baloncesto Torcal el domingo a las once. Dentro de la agenda deportiva del fin de semana destacamos también el encuentro de balonmano, en el que participará nuestra escuela municipal. En esta ocasión, las categorías Benjamín y Alevín viajan este domingo al Colegio Malagueño Cardenal Herrera Oria para disfrutar de una jornada de convivencia con distintos clubes y escuelas. Por otro lado, este fin de semana se desarrolla otra de las pruebas incluidas en la Gran Vuelta Valle del Genal. En esta ocasión se celebran las 100 millas y ultra trail, en la que contaremos con Óscar Vargas y Salvador Ríos, por parte del Club Senderista Los Cruos y con Francisco Medina, del Club Ciclista de Manilva. La salida de esta prueba se llevará a cabo a las seis de la mañana del sábado desde el municipio de Benarrabá. Por último, y en la estación de San Roque, tenemos la novena edición de la Maratón Sierra del Arca. Este sábado, desde las nueve, contaremos con una gran representación del Club Ciclista manilveño. La expedición la forman Eulogio García, José Gil, Alejandro Granados, José Luis Herrera, Antonio Herrera, Juan Antonio Jiménez, José Luque, Paco Manzano y Agustín Montero.